Estoy enamorando, perdinándote de mí Estoy ilusionando, yo conozco todo mal Buenas noches, señorita, cada uno de ustedes Dejátele a la foto, vamos a bailar ¡Esto es lo mismo! ¡Vamos a salir, vamos a bailar! ¡Vamos a salir, vamos a bailar! Estoy enamorando, perdinándote de mí Estoy ilusionando, yo conozco todo mal ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aquí está! ¡Así empezamos el baile, señor! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí está! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí está! 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 Chiquitita sí, eres bonita vuérgina Eres chiquitita sí, eres bonita vuérgina Tan rowsito inventa por él Atulita rival Paranel a ti dul� технолог Con colita rival Enocidad la policía Una chica soltera, la mano abrida, la mano abrida, el mano Que está buscando un marido en la fiesta Allá está, allá está Los muchachos de semana, vamos, ¿qué pasó? Vamos a bailar, por favor Mañanas, vamos a ir a un salito a copias Yo no voy a decir de mi vida, cariño, cariño Yo no voy a decir de mi vida, chupaya, cariño Cariño, 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 chupaya, cariño Cariño, 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 cariño ¡Fuerza! A los grandes amigos de la fuerza pública presentes en la literatura de los muchachos ¡Fuerza! ¡Eso, manito! ¡Se vega, manito! ¡Se vega, manito! ¡Se vega, manito! ¡Eso, manito! ¡Se vega, manito! ¡Se vega, manito! ¡Se vega, manito! ¡Gracias por ver el video! 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 que invitó todo el rey. 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Así como el caballero! ¡Eso! 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 ¡Ooh! ¡Y que viva las diestas! ¡¡Y que a Dios los pionces y señores! Anything you can tell me? ¡Muchas gracias! ¡Y las gracias por la alimentación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya no me quieres ya, ¿qué puedo hacer? Rápate, no puedo ya, ay, mi chiquita Si ya no me quieres ya, ¿qué puedo hacer? Si ya no me amas ya, no puedo rogar Rápate, vete, vete ya, vete muy lejos Y ya no me quieres ya, ¿qué puedo hacer? Rápate, vete, vete ya, vete muy lejos Si ya no me amas ya, ¿qué puedo hacer? Rápate, vete ya, vete ya, vete muy lejos Ya te voy bien, yo soy solterito Un día te conocí, un día te loco bien Suavito, suavito Los muchachos que se enamoraron a la primera vista Vamos a ver la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Los muchachos Un día te conocí Vamos a vivir en el partido, muchachos Para que las 19 horas ¡Sacazo! Allá estamos en Jerusalén bajo ¡Basta! Y no más estamos en Charon, pero para si se enamoró Rápate, venidas Así cosas que ganan, así como bombosas ¡Hala, siempre hay chance! Y el hito de Puebla, así como vas bailando acá Síganos ¡Hotá, siempre hay chance! ¡Hombre! 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 A la fuerza hermano, a la fuerza que yo voy Así como bailas, así cocinas Así como gozas, vayas en la can Así como bailas, así cocinas Así como jueves, bailas todos los domingos a la pizza Los católicos de corazón van a animar Dos, tres, cuatro Los evangelistas también, bienvenidas, bienvenidos Muchas gracias César Para todas las familias que se fueron a los Estados Unidos Norteamérica Para familias que regresaron de los Estados Unidos Hola, familia, gracias, estamos, Estados Unidos también Luis, gracias, yo me voy a esforzando que la ciudad Ay, mi vida, María A la chuguita, pues tres Ay, mi vida, chiquita A la chuguita, pues tres Dejado, pues solito Sin tu cariño y maría Dejado, pues solito Sin tu cariño y maría Sin tu cariño y maría Hola, señora, hola, señora Esa morir Esa morir Esa morir Esa morir Esa morir Porque tú te apacetees Dime, dime, la razón Porque tú te olvidaste Dime, dime, por favor Porque tú te olvidaste Dime, dime, por favor Porque tú te apacete Dime, dime, la razón Dime, por qué te fuiste Dime por qué te fuiste su pecer con ese mal, yo sé que me seguí sin salida, como te valoraste todo lo que te di, no supiste valorar ni luchar, y que seas muy feliz lejos de mi gran amor, te deseo lo mejor allá en la distancia, solo pido por favor, que te olvides de mí para siempre, yo sé si, te lo pido por favor. Más o menos. Y así que te olvidaste, y así que me pegaste, y así que me debo machteis, y así que te 1943, con todo tu cariño, y así que te olvidaste, este amor de verdad. Esa muñeca Dará la puerta, dará la puerta, dará la puerta Dará la puerta, dará la puerta, dará la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Tan María, a la llanita de ver Ay, mi linda chiquita, a la llanita de ver Dejado por el sol y con, si tú la niña Dejado por el sol y con, si tú la niña Ay, mi linda chiquita, a la llanita de ver Eso es verdad, ay, mi linda chiquita, mucho brillo sobre la casa Cuidado, la llora está acá, tranquilo, amigo